Punto por punto Estamos en el centro de Cuernavaca en un recorrido de la campaña del candidato al Senado de la República, Jorge Arizmendi Pues estamos ya prácticamente a 11 días, doctor, ¿cómo van las cosas? Bueno, yo creo que van bien El ánimo de la gente es muy grande La gente nos recibe con mucho gusto Vamos creciendo y no tengo duda que vamos a obtener los mejores resultados Está la batalla por la presidencia de la República la gubernatura, la senaduría Dice Maynes que se puede se puede ir al primer lugar, ¿qué opina usted? Yo estoy seguro que se va a ir al primer lugar así como Jessica Ortega va al primer lugar y estamos luchando porque todos los candidatos del Movimiento Naranja ganen sus espacios. Por cierto, doctor, hablando del tema de la candidatura a gobernador o gobernadora, en este caso las tres son candidatas, se decía que Jorge Arizmendi renunciaría al Movimiento Ciudadano o por lo menos se adheriría a otra campaña, ¿qué hay de cierto? No, yo creo que soy hombre de palabra y como hombre de palabra te puedo decir con todo cariño que mi candidata aquí la tienes no tengo dos palabras, solamente tengo una y yo estoy seguro que Jessica Ortega será mi próxima gobernadora La pregunta es por la versión que se hizo circular hace dos días de un presunto una presunta adhesión de parte de la campaña de Arizmendi a otra campaña Sí, si es cierto, me adhiero a a mi candidata, estoy más adherido que nunca a ella, estoy más sumado que nunca a ella y voy hasta el último momento con Jessica Ortega mi próxima gobernadora Gracias Candidata, pues es importante esta precisión en este momento en el que el Movimiento Ciudadano está empezando a sentir algunas deserciones como la semana pasada, pero Arizmendi dice que no No, son las viejas prácticas de la vieja política Las dos candidatas que decidieron salir leyeron un comunicado que fue escrito en el escritorio de Lucía Mesa y es el reflejo del nerviosismo del crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano Estamos tranquilas estamos contentas la gente nos recibe muy bien y vamos a tener un gobierno naranja Gracias Aquí estamos saludando a toda la gente diciéndole que la mejor opción es Jessica Ortega y que vamos a trabajar muy duro para que así sea Hay que votar naranja todo naranja Gracias